Buenos días, hoy es sábado 26 de septiembre del 2020, aquí preparando una rica salsita. Le vamos a agregar cilantro, cebolla, unos chilitos serranos y ajo y sal al gusto. Todo es al gusto, cilantro, chiles, ajos, todo es al gusto. Es bien sencillita. En ocasiones los jitomates se terminan o no hay en la tienda, por casualidad no hay. Yo voy a usar una lata de este tomate. Aquí ya tengo la salsita preparada. Es una latita también al gusto. Ustedes ya preparan si quieren bastante o poquita. Yo no sé jitomatillos, tomate nada natural. Todo es en crudo, los chiles son en crudo, no los vayan a cocer. Aquí vamos a poner nuestra salsita ya preparadita. Vamos a agregar nuestro, ya le agregué el cilantro, la cebolla. Vamos a revolver muy bien. Queda muy, muy sabrosa. Yo lo agregué con todo, también las varitas del cilantro para que le dé otro sabor más rico. Cebolla y el cilantro picadito. Ya saben, es crudo. Los chiles serranos se licúan con la salsita aquí de tomate, de jitomate. Y después los van a saborear con lo que ustedes gusten. Yo aquí lo voy a saborear con frijoles recién hechecitos de la olla. Bien sabrosos. Pruébenla, está riquísima. Y luego le pueden unos doritos. Yo estoy aquí con mi quesito. Queso cotija, queso seco cotija. Y también aquí hay unas tortillitas. Al que no quiera sus doritos, también hay unas tortillas. Está muy, muy sabroso. Pruébenlo y muy fácil. Solo estos poquitos ingredientes. Sal, cilantro y chile serrano. El ajo también es al gusto. Todo es al gusto. Pruébenla, les va a encantar. Gracias por ver el video. Rica salsita. Nuestros ricos frijolitos. Los frijolitos. A disfrutar. Hasta luego. Que pasen un buen fin de semana.